Estas son los vasos de los vasos que eran colocados, las vísceras, las personas que conocen acá. Leí, y ahora nos vamos a ir a la tumba de Tutacamas, en el que grande se llama Tutacamas. Llena a la tumba de Tutacamas. Reyes, huecos dentro de la roca. Este es el grande, este es el propio Tutakamuná. Echado por un arqueólogo inglés. Tentado ser violado, pero... No te preocupes. Y no es verdad que sea as lúmias, entonces funcionó la presentación.